sanción por la violencia en el estadio corregidora de Querétaro. Luis Castillo, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Rubén, amigos de la octava, qué gusto saludarles. Efectivamente, hoy hubo reunión asamblea de dueños, y a mí me parece rápidamente abordarlo de un tema. Por fin los dueños, sabemos que hay dos dueños que manejan el fútbol mexicano, Emilio Azcárraga, y Ricardo Salinas Pliego. Pues por fin, después de muchos años, junto con los demás socios, de decir, no pasa nada, la violencia no existe, no son hechos aislados, por fin van a invertir, Rubén. Por fin dan ese paso para que haya mecanismos de seguridad dentro del estadio, como por ejemplo, el ID. Este se puso de moda en la Copa del Mundo de Rusia, hace casi, bueno, hace cuatro años, casi, habrá manejo de información de los aficionados que lleguen a los estadios. Este piloto, este programa piloto ya se puso en marcha en el fútbol mexicano, con la selección mexicana de fútbol hace unos meses, entrará en vigor en el partido frente a Estados Unidos. Ese es el gran paso que se da. Otras decisiones que se toman es inhabilitar por cinco años a los propietarios del equipo Gallos de Querétaro, Gabriel Solares, Greg Taylor, y Manuel Velarde. Quedan fuera de la jugada durante cinco años, y toma el control el antiguo dueño del equipo Jorge Alberto Han, que tendrá de aquí hasta diciembre próximo para vender el equipo. Otro de los castigos, Rubén, es que el equipo Querétaro no podrá jugar, o más bien jugará durante un año a puerta cerrada, ya sea en el estadio Corregidora de Querétaro, o en otro escenario a puerta cerrada un año, lo mismo sus fuerzas básicas, y la liga femenil son las decisiones que se han tomado, además de una multa de un millón y medio de pesos al equipo de Gallos de Querétaro. Que viene la lamentada credencialización de los grupos de animación, como ellos les dicen las famosas barras. Esperemos que lo que sucedió el sábado, Rubén, sea una gran lección para las personas que deciden en el fútbol mexicano, y que finalmente se tomen las adecuaciones correctas para poder para poder minimizar a cero la violencia que desde hace muchos años se da en el fútbol mexicano, que ya cobró muertos, cobró muertos, al menos documentados dos, a mí me tocó reportear uno afuera del estadio de Irapuato hace muchos años, cuando incluso el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en aquel entonces, Decio de María, salió a decir que el velador se había muerto porque producto de una caída, porque estaba ebrio. Horas después tuvo que rectificar cuando documentamos todo eso, y sí, murió por la violencia relacionada al fútbol. Hace unos años en la carretera Querétaro a México, un niño de 16 años murió producto también de la violencia relacionada al fútbol. Hoy se da un paso, esperemos que no solamente quede en eso, Rubén, amigos de la octava, que haya acciones reales de esta industria del fútbol para minimizar tal vez a cero la violencia en el fútbol mexicano, Rubén. Luis Castillo, dentro de lo que estás diciendo de la identificación, etcétera, se incluye el reconocimiento facial, pero no solamente de las porras, sino de toda persona que entre a los estadios, van a tener cámaras de reconocimiento facial. Me llama mucho la atención que esto coincida con los planes que los amos del mundo tienen para una nueva normalidad en el mundo de una libertad bajo permanente vigilancia electrónica al estilo George Orwell, aunque mucha gente no le dé el golpe de qué estoy hablando, pero dime ese policía que abrió una parte y les hace así, pásenle, pásenle. ¿Era para que la gente se salvara o el policía les abrió para que se realizara lo que se realizó? Porque tú sabes que en la historia, pues hay muchas cosas inconfesables y me llama mucho la atención que esto venga a coincidir. Miren, no tenemos seguridad, por lo tanto, vámonos. Vigilancia total con reconocimiento facial de todo mundo. Olvídense de la vieja normalidad. No sé si me explico, mi querido amigo. Claro que sí, Rubén. Es decir, van, esperemos que haya esa inversión, Rubén, ¿no? Porque para tenerlo en los estadios de fútbol se necesita una inversión muy fuerte. Esperemos que lo tengan. Y lo que tú dices, lo que pasó ahí, ojalá la fiscalía en Querétaro pueda aclarar. Hubo una negligencia de los directivos de Querétaro al contratar una empresa que llamamos Patito, ¿no? En la que había anuncios en la que tú por 300 pesos ibas y podías fungir como guardia de seguridad privada, ¿no? Se tiene que profesionalizar eso. Punto dos, se habla de una acción concertada. La la fiscalía de Querétaro tiene que aclarar si el crimen organizado se filtró o no a esas barras, Rubén. Si personas relacionadas con el crimen organizado, carteles, pues, estuvieron dentro de esta acción orquestada. Es una, hoy la ley, la liga, la federación da su veredicto, ya hay catorce detenidos, pero le toca a las autoridades gubernamentales el dictaminar qué fue lo que sucedió. ¿Fue solamente producto de la violencia? ¿Hubo una acción concertada para que se diera esta situación el sábado del estadio corregido? Muy bien, bueno, pues, ¿qué te parece si dejamos ese tema? Más allá de que Cuauhtémoc Blanco se quiere llevar a los gallos del Querétaro a Morelos. Se los quiere llevar. Yo soy de allá, de Morelos, pero bueno, es que Cuauhtémoc Blanco tendría que preocuparse por otras cosas. Oye, Cuauhtémoc, vas y le preguntas, oye, Cuauhtémoc, el estadio Coruco Díaz puede ser sede para la Copa del Mundo dos mil veintiséis. Sí, ya lo vamos a pedir, en verdad, creo que a veces la verborrea de los políticos que ha aprendido muy bien Cuauhtémoc Blanco cae en eso, ¿no? Bien decían, los políticos prometen hasta un puente donde no hay río, ¿no? Donde no hay río. Oye, una última cosa, una última cosa, perdón, porque me están diciendo que se agota el tiempo. Murió Tomás Boy. Yo cómo disfruté ver jugar a Tomás Boy con los tigres de la Universidad de Nuevo León. No lo disfruté como entrenador haciendo cosas raras, pero sí, sí lo disfruté como jugador. Murió Tomás Boy a los setenta años de edad. Tristemente, el sábado, un tema en Acapulco, lo venía hoy a la Ciudad de México para recibir otra atención médica más cercana. Falleció el jefe, Tomás Boy. Tu generación, Rubén, hablan de este diez, por eso lo del jefe, de un crack, para los que no lo vimos, hay videos como entrenador, todo un personaje ahí, folclórico, pero figura de tigres, capitán de la selección mexicana de fútbol, descanse en paz, por eso yo ponía seguramente, tristemente, me tocó dar las noticias, me lo confirmaron gente muy cercana, son de las noticias como periodista, Rubén, que no te gusta dar, pero el fútbol mexicano está de luto, el jefe Tomás Boy falleció a los setenta años de edad. Muy bien, Luis, te agradezco muchísimo, tienes un nuevo look. Un abrazo. Te ves muy motorno. ¿Qué crees, Rubén? Ya me lo cortaré próximamente, nos reencontramos muy pronto aquí con tu audiencia. No, es la envidia, la envidia que da de ver esa mata. Fuerte abrazo, Luis, me da mucho gusto verte. Te abrazo a la distancia, Rubén. Igualmente, me da mucho gusto verte, en verdad. Voy a, mi querida productora, hoy no está Ricardo, voy a lo del grupo plural o me voy a corte.